Polémica, molestia y cuestionamiento ha generado este video, en el que se ve a un agente de policía en Las Vegas apuntando con una pistola eléctrica a un vendedor ambulante hispano. En la grabación de casi cinco minutos se ve la interacción entre José Carlos Hernández, de 37 años, y el agente policial, la cual terminó este fin de semana con el arresto del inmigrante mientras este trabajaba vendiendo aguas frescas frente al letrero de Bienvenido a Las Vegas. José no entendió lo que estaba diciendo el policía, él no entendió nada, explica Edin Alex enamorado, activista y defensor de los trabajadores ambulantes, quien publicó por primera vez el video y se viralizó. Enamorado cree que ocurrió un problema de barrera por el idioma, pero además asegura que este hecho es inaceptable, más aún cuando en el estado fue promulgada la ley SB-92, que protege a los vendedores ambulantes y los descriminaliza. La comunidad no tiene relación buena con la policía, la policía no tiene relación buena con la comunidad, eso no es nada nuevo, eso no pasó porque pasamos SB-92, eso va a seguir hasta que el departamento de la policía verdaderamente valora y le da respeto y dignidad a la comunidad de inmigrantes. A manera de defensa, el departamento de policía local salió al paso dando a conocer este video de la cámara corporal del oficial involucrado. Dame tu licencia ahora, no la del negocio, la licencia de conducir, se escucha decir al uniformado tras varios intentos por obtener la identificación, posteriormente intenta arrestar al inmigrante y este le dice, no me toques, acto seguido el policía cae al suelo. Según enamorado, el oficial se cayó solo, se tropezó, mientras que en el comunicado de la agencia de seguridad se asegura que fue empujado por el vendedor ambulante durante el forcequeo. En Nevada solo se puede preguntar por una identificación si estás manejando o eres sospechoso de cometer un delito, especialmente con la aprobación de la SB-92 que discriminalizó a los vendedores ambulantes, entonces no hay crimen, explica la activista. La policía metropolitana destacó que el caso sigue bajo investigación, pero resaltó que el día anterior al hecho, el oficial había hablado con José para recordarle que operar sin licencia es ilegal todavía. Lo que tenemos que hacer es trabajar juntos e iniciar estas relaciones para que las policías puedan asegurar que el pueblo está seguro y que el pueblo puede vender sus cosas y seguir las leyes y vivir en paz. Es que aunque la ley SB-92 fue aprobada por legisladores y firmada por el gobernador, todavía no es legal vender en las calles hasta el próximo 15 de octubre, cuando entre en vigencia. Así lo ratificó el condado Clar en un comunicado. Carlos Moreno reporta.